8 trucos para acelerar tu metabolismo. No le jueguen al narcomocosos. Sicarios dejan mensaje a jóvenes que venden droga en secundaria. Una cartulina con un mensaje a varios presuntos narcomenudistas fue encontrada pegada sobre una de las bardas perimetrales de la secundaria Luis Donaldo Colosio, en la colonia Pedro Amaro, de este municipio. Ayer a las 7.20 horas, decenas de jóvenes ingresaban al plantel para iniciar sus clases, sin embargo, algunos padres de familia observaron una cartulina pegada en una de las bardas, la cual al leerla confirmaron que amenazaban a varios alumnos. El hecho fue reportado al director de la escuela, quien pidió la presencia de las autoridades, los cuales retiraron el cartel y lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado en la región surponiente para entregarla al Ministerio Público. Sin embargo, debido a que en el mensaje se mencionaba a varios estudiantes de la escuela, quienes presuntamente venden droga dentro del plantel, los padres de familia pidieron a la directora y a los agentes investigar si los jóvenes tienen alguna relación con un hecho delictivo para que sean cesados de la escuela.